Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. Manifestación en el Madison Square Garden dice Los votantes quieren un cambio, manifiesta el presidente del RNC. El mítin con capacidad máxima de Donald Trump en el Madison Square Garden demostró que los votantes están listos para un cambio, dijo el presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Wadley. Fue una manifestación por Estados Unidos, dijo Wadley a la presentadora Charla McBride en el estudio de White America. Y realmente, verdaderamente, es Donald Trump hablándole a Estados Unidos. Pero obviamente, este es su hogar. Aquí es donde creció. Y significó mucho para él poder estar aquí y poder realizar ese mítin allí y ver realmente la participación. Creo que esto demuestra verdaderamente que este país está listo para un cambio. Creo que la ciudad está lista para un cambio. La gente quiere que Estados Unidos triunfe. Quiere que Estados Unidos sea fuerte. Y ahora mismo, Donald Trump es el único candidato que habla de cómo hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. De que va a restaurar nuestra frontera sur. De que va a reconstruir nuestra economía. De que seremos lo suficientemente fuertes para proteger nuestros intereses aquí y en el extranjero para todos nosotros. Durante la manifestación, el Comité Demócrata se encargó de que se proyectara en el exterior del estadio un mensaje que dijera Trump elogió a Hitler. Es bastante débil, dijo Wadley, sobre la actuación del DNC. Quiero decir, y si ese es su argumento final, dada la situación en la que nos encontramos en el país, el 80% de los votantes estadounidenses sienten que estamos en el camino equivocado en este momento. Y Kamala Harris ha dicho que va a redoblar sus esfuerzos en cada una de las políticas fallidas de su administración en el transcurso de los últimos cuatro años. Por lo que obviamente, necesitan hacer algo. Latinoamérica al día Trump en el Madison Square Garden, dice Harris, es un vehículo para la máquina de la izquierda radical. El candidato presidencial republicano Donald Trump dijo que se enfrenta a algo mucho más grande que la candidata demócrata Kamala Harris, de quien afirmó que es un vehículo perfecto para la maquinaria de la izquierda radical. Trump hizo estos comentarios en su mitin en el Madison Square Garden de Manhattan. Nos enfrentamos a algo mucho más grande que Joe o Kamala Harris, y mucho más poderoso que ellos. Es una maquinaria de izquierda radical, enorme, negativa, que dirige el partido demócrata actual. Son solo instrumentos, dijo Trump a la multitud de 20.000 personas. De hecho, son el instrumento perfecto, porque nunca les darán problemas. Harán lo que quieran. Conozco a muchos de ellos. Es solo un grupo homorfo de personas. Pero son inteligentes y son negativos, dijo. Trump también anunció una nueva propuesta para la próxima administración Trump. Y hoy estoy anunciando una nueva política que apoyaré. Un crédito fiscal para los cuidadores familiares que cuidan a un padre o a un ser querido, dijo. Otros temas que Trump abordó incluyeron migración. Bajo el mandato de Kamala Harris, Estados Unidos es un santuario para personas negativas y para extranjeros sin documentos que se encuentran en nuestro país de forma irregular. Prohibiré de inmediato todas las ciudades santuario en Estados Unidos. La gran incompetencia de Kamala Harris la descalifica para ser presidenta de los Estados Unidos de América. El otro día vi un informe que publicaron en el que se afirmaba que si terminamos en pugna con otros países, en especial el país de allí, no podremos ganar. No somos lo suficientemente fuertes. Así que me dije, suponiendo que eso sea cierto, ¿qué tonto eres al publicar un informe como ese? ¿Qué tonto? ¿Por qué publicarías un informe? No se publiquen informes como ese, y no es verdad. Le instaríamos, no es verdad. Trump salió a hablar con una interpretación en vivo de Lee Greenwood, cantando Dios bendiga a Estados Unidos. El mítin de Trump en el Madison Square Garden, con entradas agotadas, se produjo cuando 38 millones de estadounidenses ya habían emitido su voto. Su parada en la ciudad de New York se produce al final de una semana muy ocupada, y tiene otra semana quitada por delante, ya que presentará sus argumentos finales antes de las elecciones del 5 de noviembre. Trump realizó 13 actos de campaña la semana pasada, antes de su aparición del domingo. Tiene previstos otros 12 actos la semana que viene, incluidos tres en Georgia el lunes, según dijo a un medio la semana pasada, su asesor principal de campaña, Corey Lewandowski. Además de ser su ciudad natal, Trump también tiene la vista puesta en ganar New York, un resultado que no ha pasado desde que Ronald Reagan ganó el estado en 1984. El rey de New York ha regresado para reclamar la ciudad que construyó, lo dijo Donald Trump Jr. a la multitud antes de que su padre subiera al escenario. Entre los oradores que precedieron a Trump, se encontraban el propietario de X, Elon Musk, el ex candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr., el comentarista político Tucker Carlson, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson de Luisiana, la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik de New York, y la personalidad televisiva Dr. Phyllis McGrill, entre otros. El ex luchador Hul Hogan también fue uno de los oradores antes de Trump. No veo a ninguno otro Nas-I aquí, dijo Hogan, haciendo referencia a la predicción de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton de que Trump iba a recrear el Meeting Pro-Nas-I de 1939, celebrado en el Madison Square Garden en vísperas de la segunda pugna mundial. No veo a ninguno aquí, a ninguno personaje negativo nacional aquí. Lo único que veo aquí son un montón de hombres y mujeres trabajadores que son verdaderos estadounidenses hermanos. Mark W. Mullen dice, Trump demuestra que es un verdadero líder. Con sus partidarios mostrando un vigor renovado en los últimos días, antes de las elecciones generales. Donald Trump está decidido a expandir el mapa vaga, dijo el senador republicano de Oklahoma, Mark W. Mullen, a un diario. Mullen se unió a una entrevista. En el estudio de la cadena en la ciudad de New York, la mañana después de que los partidarios de Trump llenaran el Madison Square Garden, en una de las ciudades más demócratas del país. Llegué el sábado y estaba paseando con mi esposa buscando buena comida, que es fácil de encontrar, ¿no? No podía creer la cantidad de gorras maga que encontraba por todas partes, dijo Mullen. En 2020-2016, si vas por New York con una gorra maga, probablemente te abucharían en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, tal vez te enfrentes a una confrontación en toda regla. Y ayer no fue así. Además del abarrotado MSG, Mullen dijo que vio más de 100.000 personas afuera del estadio que estaban entusiasmadas y querían entrar. Me recordó a un partido entre rivales, ¿no? Un equipo que no es el favorito. Entra al estadio del equipo de fútbol número uno del país sin ninguna posibilidad de ganar, dijo. Pero sigue adelante. Y planta su bandera en la línea de 50 yardas y dice, Oye, puede que nos ganes aquí mismo, pero vamos a luchar contra ti. Y eso es lo que dijo el presidente Trump. Puede que no ganemos en New York, pero voy a volver para recuperar algo de terreno que solía ser mío. Mullen dijo que los mítines de Trump han demostrado que los partidarios de Donald Trump están ansiosos por mostrar su apoyo al candidato presidencial republicano, quien se opondrá a la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre. Creo que está haciendo que la gente diga, Oye, está bien alzar la voz y apoyar a Donald Trump. Esos días en los que se decía, Oye, realmente no quiero causar problemas. No quiero que me pongan en la lista de color oscuro. No quiero que me despidan. No quiero que me pongan en una lista donde ya no me puedan ascender en mi trabajo. Y decir, está bien, no. Vamos directo a esto porque estamos luchando por Estados Unidos. Trump planea continuar haciendo campaña esta semana en otras áreas tradicionalmente no republicanas, incluidas Nuevo México y Virginia. Es una señal de un verdadero líder. Los líderes se hacen presentes. Los líderes no tienen miedo de asumir posiciones difíciles, dijo Mullen. Venir a New York es una situación bastante difícil, ¿verdad? Ir a Albuquerque, Nuevo México. Estaré con él. Será una situación difícil. Pero hay que llevar la lucha a las personas que necesitan escuchar tu mensaje real. Y si solo dependes de los medios de comunicación para transmitir el mensaje, no podrán hacerlo. Presentarse en persona significa mucho. ¿Qué es? El 80% del éxito consiste en presentarse. Y él se está presentando. Se está presentando donde la mayoría de los republicanos no se presenta. Donde la mayoría de los candidatos presidenciales republicanos ni siquiera perderían el tiempo. Pero está diciendo, miren, los márgenes son tan estrechos que no vamos a dejar ni una piedra sin mover. Latinoamérica al día. Trump dice del Madison Square Garden el alcalde de New York, Adams, fue tratado muy mal por federales. El candidato presidencial republicano Donald Trump agradeció el domingo a Eric Adams en su miting en el Madison Square Garden y agregó que el alcalde de la ciudad de New York ha sido tratado muy mal por el Departamento de Justicia. Quiero agradecerle al alcalde Adams, dijo Trump ante algunos abucheos hacia el final de su miting. El Departamento de Justicia acusó a Adams de negocios irregulares a fines del mes pasado, algo con lo que Trump dijo que podía empatizar. Trump dijo que era previsible una vez que Adams criticó a la administración de Joe por la falta de ayuda para lidiar con el problema de la migración irregular en la ciudad durante el verano del 2023. El alcalde Adams ha sido tratado muy mal cuando dijo todo este asunto de los extranjeros sin documentos que llegan a New York. Esto simplemente no es sostenible. No podemos hacerlo. Estamos tratando de gobernar la ciudad. Tenemos 100.000 extranjeros sin documentos que vienen. No podemos hacerlo. Lo dijo muy amablemente, dijo Trump ante la multitud que llenó el estadio. Dije, estos izquierdistas lo van a acusar. Un año después lo acusaron. Esta semana Adams respondió a la retórica dirigida a Trump, incluida la etiqueta del expresidente como fascista, mientras el alcalde fue criticado por permitir que el candidato republicano celebrara su mítin en el Madison Square Garden. Ha sido realmente genial, dijo. No deberían llamar a dictadora Trump porque no es verdad. Eso fue agradable, muy agradable. Está pasando por un momento difícil con esta gente, dijo Trump. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.